¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, jóvenes. Tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente aquí a una nueva clase del curso de gramática. Vamos a continuar con el estudio de la ortografía literal, número 2. En esta oportunidad conoceremos algunos aspectos sobre los usos de las minúsculas dentro de la normativa de la RAE publicada en el año 2010. Hay que recordar que las mayúsculas suelen ser de un tamaño mayor y en ocasiones de una forma ligeramente distinta, dependiendo del tipo de letra, y está distinta a la de las minúsculas. Las mayúsculas sirven para distinguir y jerarquizar las palabras, también para clarificar y facilitar, sobre todo, la comprensión de lo que se lee. En general, recordar que las minúsculas iniciales se usan en los nombres comunes con los que nos podemos referir a todos los individuos de una especie, como por ejemplo decir hombre, perro, gato, ciudad. En cambio, la mayúscula inicial sirve para identificar los nombres propios y los que hacen referencia a una persona o cosa, pero de manera particular. Como por ejemplo, el nombre de un caballero, de un hombre, Juan, o el de una señorita, Luisa, o el nombre de una ciudad, Toluca, o el nombre de un personaje de ficción, Pikachu, o el nombre de un accidente geográfico, en este caso Misty, como volcán, o Amazonas, como río. Ahora bien, tomar en cuenta que, en primer lugar, vamos a empezar por aquí, se utilizará la mayúscula como regla general en la primera letra de un escrito y la que va después del punto, esto dentro de un párrafo. Por ejemplo, lo único que quiero es salir de vacaciones, inicio de la oración, y si esto continuara en otra oración dentro del mismo párrafo, utilizaríamos después del punto y seguido la mayúscula. La primera letra de un nombre propio, o todos los nombres propios, la primera letra, escribirla con letra mayúscula. Tanto los nombres de pila, como los apellidos. Por ejemplo, Miguel de Cervantes, nombre y apellido, escribió Don Quijote de la Mancha. Aquí también hay que recordar la regla de uso de la mayúscula con respecto a los títulos de obras teatrales u obras literarias. Solamente se considerará la primera letra, salvo que dentro del título haya un sustantivo propio, como por ejemplo, Quijote, que es un seudónimo o apelativo, y Mancha, o La Mancha en este caso, que es el nombre de una ciudad o accidente, o perdón, o topónimo. Entonces dice, escribió Don Quijote de la Mancha, punto y seguido, mayúscula, Sancho y Rocinante, nombres ficticios, en este caso Sancho, un apelativo del personaje que acompañaba a Don Quijote, y Rocinante, en nombre del caballo de Don Quijote, ¿sí? Son tan famosos como el Quijote, la misma palabra Quijote, también como seudónimo del personaje perteneciente a la novela de Miguel de Cervantes. En una carta, la primera letra, después del saludo, después del vocativo, se escribirá con letra mayúscula. Queridos Jorge y Rodrigo, nombres propios, mayúscula, dos puntos, mayúscula. Este año me he visto puntos opensivos. Luego, nombres de instituciones, ¿sí? Instituciones públicas y o privadas, ¿ok? La Real Academia de la Lengua publica cada diez años una nueva edición de su diccionario. Los nombres de accidentes geográficos o lugares geográficos, como por ejemplo ciudades, planetas, continentes, ya, y otros, como por ejemplo el lago Rappel, está seco. El sustantivo que designa el accidente, no, sino el nombre propio, se escribirá con mayúscula. Chile, coma, país ubicado en Sudamérica, nombre de continente, tiene que hacer algo. Y, para terminar esta parte de uso de mayúsculas, dentro de las normas más importantes, los nombres de las constelaciones, estrellas, planetas y otros astros. Por ejemplo, los planetas más próximos a la Tierra, con mayúscula, en referencia, pues, al aspecto astronómico, son Venus y Mercurio, nombres de planetas. También recordar que las mayúsculas se usarán exclusivamente en abreviaturas y siglas, como por ejemplo licenciado, lic, doctor, dr, profesor, p mayúscula, r, o, f, punto. No hay que olvidar el uso del punto al final de cada abreviatura, y dentro de las siglas como FIFA, por ejemplo, todas con mayúscula ONU y OEA. Ahora bien, también hay que recordar que el uso de las mayúsculas es exclusivo de los números romanos, ¿ok? Por ejemplo, para poder señalar algún capítulo de un texto, por ejemplo, capítulo décimo, ¿sí? La X con letra mayúscula, o también señalar cargos de dignidad, en este caso, descendencias, dentro de la nobleza, por ejemplo, Carlos V o Felipe III. Bien, el día de hoy, después de haber hecho un breve resumen con respecto al uso de las mayúsculas, el día de hoy conoceremos algunos aspectos con respecto al uso de las minúsculas, casos en que no debe utilizarse la mayúscula inicial. Los tratamientos, don, doña, fray, sor, san o santo, etc. También, señor o señora, doctor, doctora, licenciado o licenciada, oficios o profesiones, se escribirá con letra minúscula, reverendo o reverenda, usted, salvo que sea abreviatura, esta se escribirá con mayúscula, excelencia, señoría o subseñoría y otros tratamientos más. Se admite el uso de la mayúscula más no obligada, ¿ok? Este uso de mayúsculas se da exclusivamente en documentos que se transfieren de naciones a naciones o de gobiernos a gobiernos, ¿ok? En aquellos que se aplican a las más altas dignidades cuando el tratamiento no va seguido del nombre propio de la persona, como por ejemplo, la recepción a su santidad, ¿ok? Solo cuando se trata de documentos oficiales y en clara referencia a Francisco I, uy, aquí hay un error, será esta tarde, más no, entra en documentos oficiales, aterrizó su santidad seguido del nombre Francisco I, esa es su santidad, la expresión su santidad, perdón, se escribirá con letra minúscula. Las abreviaturas de los tratamientos se escriben siempre con mayúscula inicial y estas terminarán con un punto, ¿ok? Pero hay una excepción y ahorita les diré, ¿cuál? Doctora, licenciado, licenciada, atentamente, señor, santo, usted. La única abreviatura dentro del castellano que utiliza letra minúscula al inicio es la palabra etcétera. El resto se escribirá con mayúscula. Los sustantivos que designan títulos nobiliarios o que pertenecen a la nobleza, dignidades o cargos, tanto en sus usos genéricos como cuando se refieren a una persona concreta, por ejemplo, el rey reina, pero no gobierna, la reina presidió la ceremonia, el papa visitará México. Aquí, ¿sí? que sea un documento oficial se escribirá como mayúscula, pero en los restos en situaciones distintas no será así. El presidente del gobierno, aquí gobierno, sí, porque hace clara referencia, clara referencia al mandato actual, ¿no? Al poder ejecutivo, en este caso. No asistirá a la reunión. El jefe, sí, con minúscula, en clara referencia al presidente, que siempre será con minúscula, del estado mayor en referencia, pues, al poder ejecutivo ha sido destituido. Los sustantivos que designan profesiones siempre se escribirán con letra minúscula, mi hijo es ingeniero industrial o el arquitecto llegó con los planos al considerarse sustantivos comunes. Por eso, la normativa ha cambiado esta regla. los adjetivos y sustantivos que designan pueblos o etnias, nacionalidades o procedencias geográficas, como por ejemplo la cultura azteca, los olmecas, los filipinos. los nombres de las lenguas o idiomas oficiales, por ejemplo, el español y el inglés son las lenguas más extendidas. También estudia alemán en ese instituto. y este punto lo habíamos visto en el uso de la mayúscula pero siempre es bueno recordar, ¿no? Los sustantivos sol, luna y tierra, ojo, sol, luna y tierra solo se escriben con mayúscula inicial cuando se refieren a contextos astronómicos, ¿sí? En situaciones o conversaciones o diálogos o textos astronómicos aludiendo como nombres propios a los respectivos astros. Ojo, por ejemplo, la tierra da vueltas alrededor del sol. La tierra en relación al planeta, ¿sí? Da vueltas alrededor del sol en relación a la estrella, ¿sí? que está, perdón, que es parte del sistema solar. Mas no se utilizará mayúsculas en situaciones como Juancito se ensució con tierra o iremos a la playa a tomar el sol. Los nombres de los puntos cardinales, llámese estos norte, sur, este u oeste y también de los puntos del horizonte, noreste, sudeste, sureste y suroeste, salvo los términos oriente y occidente en clara referencia al grupo de países ubicados en esta zona o región del mundo. ¿Ok? Los nombres de los hemisferios y los polos geográficos se escribirán siempre con letra minúscula, por ejemplo, el hemisferio sur, perdón, el círculo polar, el ecuador, la eclíptica, las denominaciones polo norte y polo sur solo se escriben con mayúscula inicial cuando se refieren no a los extremos del eje de rotación de la tierra sino al área geográfica que circunda dichos puntos. Por ejemplo, la expedición recorrerá el polo sur. Ahí sí se escribirá con letra mayúscula. los nombres de los vientos por ejemplo el austro, el bóreas, el levante salvo personificaciones en textos poéticos. Los nombres esta es una regla que siempre se repite pero sin embargo sigue habiendo equivocaciones. ¿No? los nombres de los días de la semana de los meses y de las estaciones del año. Por ejemplo, hoy es sábado minúscula 23 de febrero minúscula o también estoy deseando que llegue la primavera con letra también minúscula. Los nombres de las notas musicales siempre se escribirán con letra minúscula una melodía de sol menor o fue tocada en fa mayor. Los nombres de los elementos y compuestos químicos así como las unidades de medidas el oxígeno, mercurio o newton o el metro. Los nombres de los principios activos de los medicamentos paracetamol los nombres comerciales registrados son nombres propios ojo prosac o nolotil los aquellos perdón que están registrados más no más no los componentes ya los componentes químicos en este caso ok bien las denominaciones de impuestos y tasas por ejemplo impuestos sobre el valor añadido impuestos sobre la renta ojo me equivoqué ahí de las personas físicas aunque sus siglas se escriben con letra mayúscula como todas las siglas IVA o IRPF las formas de estados y de gobiernos la capital del reino las repúblicas bálticas la monarquía parlamentaria la democracia americana se escribirán con letra minúscula solo se admite la mayúscula cuando estas voces se emplean para designar o nombrar concretos periodos concretos de la historia por ejemplo en la periodización de la antigua Roma la monarquía la república o el imperio si en cuanto a la periodización de la antigua Roma o cuando forman parte del nombre completo de un país reino de España porque así se llama república de Argentina porque así se llama ok los poderes del estado y los poderes fácticos se escribirán con letra minúscula el poder ejecutivo o el cuarto poder que hace referencia a la prensa los movimientos o tendencias políticas y diarios y doctrinas por ejemplo el sandinismo si esto ubicado un movimiento o tendencia política ubicada en Centroamérica el neoliberalismo la doctrina estrada el principio de no intervención las disciplinas científicas y ramas del conocimiento por ejemplo nuevos avances en física nuclear los progresos en matemáticas se escriben con mayúscula inicial en contextos académicos o curriculares ojo cuando designan asignaturas me he matriculado en física ahí se escribirá con letra mayúscula quien te da matemáticas quien te da matemáticas en este curso las leyes teorías y principios científicos se escribirán siempre con letras minúsculas por ejemplo la ley de la gravedad la ley de Ohm principio de Arquímedes teoría de la relatividad de Einstein en este caso Einstein se escribirá con letra mayúscula y Arquímedes también porque son nombres propios los nombres de las escuelas y corrientes de las diversas ramas del conocimiento estilos movimientos y géneros artísticos por ejemplo el darwinismo el positivismo el culteranismo el dadaísmo el realismo mágico o el cine negro las religiones ojo si se escribirán con letra minúscula budismo cristianismo shintoísmo cristiandad el judaísmo y el islam uy nos adelantamos en cuanto a las siglas y acrónimos pero antes de ello conceptos del ámbito religioso por ejemplo comunión eucaristía misa caridad cielo purgatorio o parábola los episodios relevantes en la historia de las religiones por ejemplo la oración en el huerto la resurrección de cristo cristo con mayúscula por ser un nombre propio el descenso del corán excepto cuando se trata de una festividad festividades religiosa por ejemplo la ascensión es una fiesta movible los pronombres personales referidos a la divinidad o personas sagradas se escribirán con letra minúscula ojo a ti encomiendo mi espíritu bendita tú eres entre todas las mujeres los nombres que designan oraciones el padre nuestro dos ave marías el credo salvo que se mencionen citando un fragmento con el que comienza no recordará el yo pecador por ejemplo ahí se escribirá con letra mayúscula ahora bien trabajaremos por último las mayúsculas en siglas y acrónimos nos faltó uno perdón los nombres de las razas de animales que tienen su origen en el topónimo de la zona de la que son originarios por ejemplo un terranova un chihuahua y ahora sí normalmente se hace uso de mayúsculas en siglas y acrónimos se hace con siglas y acrónimos que tienen cinco o más letras ¿sí? ya que pueden leerse como una palabra como una sola palabra ejemplo UNICEF y MERCOSUR solo se considerará a partir de cinco la primera letra ¿sí? de una sigla no es adecuado en cambio en casos como la ONU o la CIA ellas se escribirán todas con mayúscula aunque ciertas entidades ya han adoptado la escritura solo con la mayúscula inicial en cuyo caso pues hay que respetarlas ¿no? los acrónimos por otro lado aquellas siglas cuya grafía permiten leerla secuencialmente OTAN UNESCO USIC IVA pasan a convertirse en muchos casos en palabras a todos los efectos ya sea como nombres propios caso en el que mantiene la mayúscula inicial MERCOSUR UNESCO UNICEF en acrónimos ojo ya sea como nombres comunes caso en el que pasar a escribirse tendrá que pasar a escribirse con letras minúsculas por ejemplo UCI MIR OMNI RADAR LASER otra vez RADAR PYME y SIDA bien eso ha sido todo con respecto a lo que es la normativa con respecto al uso de las minúsculas es bueno aplicarlas es bueno practicarlas en todo aspecto de nuestras vidas porque eso ayudará pues a incrementar el conocimiento de la normativa del castellano conmigo será hasta la próxima semana no olviden que esta semana lunes, martes y viernes haremos uso de estas normas en ejercicios planteados durante las clases hasta el día lunes cuídense mucho bye bye